Bueno, el señor Sánchez ha dado muestras de no querer nuestro apoyo activo y pasivo. El activo no lo va a tener y tenemos sobradas razones para ello. Es más, tenemos razones sobradas para votarle que no en la investidura del próximo martes. Pero consideramos que el señor Sánchez tiene que hacer frente al reto de dar una solución democrática al derecho de nuestros pueblos. Cuando digo nuestros pueblos, hablo del catalán y del vasco a decidir libre y democráticamente nuestro futuro. Hay motivos para pensar que el señor Sánchez preferiría una investidura con la extensión de la derecha y esto nos lleva además a aumentar nuestra ya natural desconfianza respecto a él. En este sentido, el señor Sánchez consideramos que preferiría de esta forma no enfrentarse a los problemas estructurales que tenemos y que derivan de la crisis de este régimen del 78. Pero va a tener que enfrentarse y va a tener que decidir. Tendrá que decidir entre aplicar el 155 o respetar la voluntad democrática de los pueblos. Tendrá que decidir entre dar satisfacción a la oligarquía o a los intereses populares, entre apostar por la represión o la convivencia democrática. Como ya he dicho antes, como ya he señalado anteriormente, tenemos, hay sobradas razones para decirle que no. Pero no le queremos permitir que eluda sus responsabilidades. Va a tener que decidir y lo va a tener que hacer ante nuestros pueblos y la comunidad internacional. Para ello, por ello, por todo ello, Euskal Herria Bildu anuncia que con la fórmula que considere más apropiada no será obstáculo para la investidura del señor Sánchez. Con la fórmula que se presente, sea cual sea el resultado final de las negociaciones entre el señor Sánchez y el señor Iglesias.